Continuamos con las informaciones, ahora hablamos del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Quien estuvo dando detalles, deligne Ascensión, afirmó que la circunvalación de Baní se encuentra en un 90% de su ejecución y que la misma será entregada en diciembre próximo. Hemos estado junto a las empresas que desarrollan estos trabajos haciendo una ruta de supervisión de los mismos en lo que hemos podido comprobar con mucha satisfacción el avance y la ejecución en los distintos frentes que conforman esta obra, las ejecuciones que se vienen desarrollando, la calidad con que se están ejecutando estos trabajos, que como ustedes podrán observarlo y habrán observado, están ya en una etapa de dominación y de finalización de los mismos. Ya diríamos que todo lo que representa la estructura de la vía, esta vía que es de 1.19 kilómetros, digamos está ya en un 90% y se avanza a un ritmo bastante considerable en la construcción de las infraestructuras de puentes, de cajones, de viales y de alcantarillas, unas 16 o 17 infraestructuras de esta naturaleza que están en un buen ritmo de ejecución, igual que los distribuidores. Los 16 puentes que la empalman están a buen ritmo de ejecución, igual que los distribuidores, así como el espacio donde ejecutará el peaje de la circunvalación de Baní. Dijo que la cantidad de expropiaciones que realizó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones fue posible a los comunitarios que habitan en estas comunidades aledañas a la circunvalación.